¡Feliz Navidad! ¿Qué tal? Soy el Papá Noel de la Prosperidad. Esta Navidad estaré contigo en tu casa. ¡Así es! Jugaremos, cantaremos y contaré increíbles y maravillosos cuentos que harán de esta Navidad algo inolvidable para ti. ¡Feliz Navidad! Y también quiero saber cómo te ha ido durante el año. ¿Te has portado bien? ¿Has comido tu comida? ¿Has respetado a papá y a mamá? ¡Todo eso quiero saber por qué! ¡Papá Noel de la Prosperidad visitará tu casa y a ti en especial esta Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Espérame y recuerda! ¡Soy el Papá Noel de la Prosperidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!